Volvemos ya para el final de Idioma Deporte por el día de hoy, mis amigos, hablando entre otras noticias, como siempre, del maravilloso mundo del deporte. A continuación, vamos a ver en pantalla lo que son nuestras vías de contacto. Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico que estás viendo en pantalla, idiomadeporte.tv. De igual manera, estamos en el Twitter, en esa importante red social como arroba idiomadeporte.tv. Así que síguenos y, por supuesto, disfruta de lo mejor del mundo deportivo. Alberto, vamos a darle respuesta entonces a lo que será la frase o a lo que es nuestra frase del día de hoy. Rápidamente la vamos a tener en pantalla. La leemos para todos ustedes de nuevo. Y dice así, el béisbol es como el juego de póker. Nadie quiere irse cuando está perdiendo y nadie quiere que te vayas cuando está ganando. Esto lo dijo nada más y nada menos que un inmortal. Jackie Robinson, su número 42, está retirado en todos los uniformes de las grandes ligas en honor a lo que es la raza afrodescendiente, afroamericana. Grande entre los grandes Jackie Robinson. Bueno, imagínate. Un legado bien importante el de Jackie Robinson, seguro que sí. Y tan profunda esta frase, pues, que el béisbol es como el póker y nadie quiere irse cuando está perdiendo, pero nadie quiere que te vayas cuando estás ganando. Yo creo que bien acertada. Sin duda, sobre todo, se puede aplicar en estos momentos en los cuales el deporte profesional vive unos momentos evolutivos, bien, pero bien interesantes. Mis amigos, vamos a hablar ahora de la Fórmula 1. Se vivió el telón, se cerró lo que fue el telón de la temporada Interlagos en el circuito brasileño, como siempre, colocándole punto final a una nueva temporada en la Fórmula 1, en la cual no nos asombra. Esto estaba más que definido desde hace muchísimo tiempo, ya que todos sabíamos que Sebastian Vettel es el doble campeón con solo 24 años. En el día de ayer, Red Bull, de nuevo lo vuelve a hacer el 1-2. En esta oportunidad, Mark Webber ganó lo que fue su primera prueba de la temporada, su primer gran premio en esta temporada. Y de esta manera, Red Bull consolida un año magistral para la escudería. Casi hat-trick para Vettel, quien consiguió la pole position, consiguió la vuelta más rápida, pero alrededor de la vuelta 15, su caja, pues, comenzó a presentar problemas entre el segundo y el tercer cambio. Y tuvo que cerrar la posición a su compañero Mark Webber, quien se impuso con el subcampeonato de la Fórmula 1 en el año 2011. También Red Bull ha quedado, ha ganado este campeonato, bueno, escapadísimo. Sí, señor. Y, bueno, el dominio de Red Bull entre el año pasado y este ha sido impresionante. Tanto así que están matando a la Fórmula 1, porque es aburridísimo ver una carrera. Monótono, es un poco monótono, sin duda alguna, seguro que sí. Es ver pasear a Vettel, es ver ganar a Webber. Y, bueno, esperemos que el próximo año vuelva a haber una reforma que nos permita ver una Fórmula 1 atractiva, donde no sea un solo lado el ganador. Sí, hay que destacar en lo que fue esta carrera de Interlagos en el circuito brasileño que Fernando Alonso culminó cuarto. Jenson Button fue tercero con su McLaren. Hay que destacar de igual manera que siempre lo hemos venido criticando en nuestro programa. Algunos editamientos técnicos que poseen los monoplazas en la Fórmula 1 hace que sea un poco monótono, hace que sea un poco robótica por darle algún calificativo. Lo que serían los diferentes conjuntos o las diferentes temporadas que hemos visto desde el año 2009, inclusive cuando fueron editados lo que son el sistema CARES, entre otros editamientos tecnológicos. Esperemos la próxima temporada ver mucha más pericia, ver mucho más manejo humano de lo que es la Fórmula 1. Y si bien es cierto, esto es un negocio porque el negocio de la Fórmula 1 del espectáculo que esto brinda genera ganancias multimillonarias, creo que está perdiendo un poco de sentido, de atractivo, lo que es la máxima competencia del automovilismo. ¿Cómo queda la tabla hasta el momento? O ya finalizando lo que es la Fórmula 1, Alberto, la tenemos por aquí. Tenemos al campeón Sebastián Vettel desde hace alrededor de dos meses. Ya era matemáticamente imposible que Vettel perdiera el campeonato del mundo. Seguido de Jenson Button de McLaren con 270 puntos. Seguido de Mark Webber de Red Bull Racing con 258. Fernando Alonso de Ferrari de quien se esperaba más, 257 puntos. Seguido de Lewis Hamilton, Felipe Massa de Ferrari, Nico Rosberg y el seis veces campeón del mundo, Michael Schumacher. De verdad que parece extraño ver a Lewis Hamilton tan lejos de lo que son los puestos de vanguardia en la Fórmula 1. Nuestro pastor Maldonado, el venezolano, finalizó con solo un punto en esta temporada. Hay que destacar la buena labor de Sergio Pérez, otro debutante, el mexicano, con su sauber, que culminó con 14 unidades en lo que fue su primera incursión en la máxima categoría del automovilismo. La Renault, por supuesto, fue la líder indiscutible en torno a lo que fue la temporada. Muy mal año para el equipo Williams-Cosworth, que solamente pudieron puntear en cinco oportunidades, cinco puntos para Williams. Y nuestro pastor Maldonado quedó en la décima novena posición del campeonato con solo un punto. Bueno, nosotros decimos solo un punto, pero es un punto importantísimo. Fue su primer punto en la Fórmula 1. Y ya está confirmado para la próxima temporada por parte de su escudería. Así que, pastor Maldonado, esperaremos verlo el próximo año de nuevo, vistiendo los colores venezolanos en la Fórmula 1. Y esperemos que el FW33 en su nueva versión pueda mejorar y de qué manera. Vamos a finalizar hablando de tenis. Porque en el día de ayer culminó lo que fue el torneo de maestros en el O2 Arena de Londres. Y, por supuesto, el reloj suizo Roger Federer vaticinaba, inclusive antes de comenzar este encuentro, que sería muy duro, pero que sería muy lindo para él ganar este torneo simbólico, sin duda alguna, que reúne a los ocho mejores tenistas del mundo. Y de qué manera volvió a superar al francés Joguil Fred Songa con parciales de 6-3, 7-6 en un time break y 6-3 en dos horas y 18 minutos, consolidándose como el tercer mejor tenista del Orbe en nuestro planeta. Sí, el suizo ganó su título número 70 en su carrera y, bueno, se impuso nuevamente el señor Federer en esta competencia. Sí, señores. Nada más que decir, finaliza también la temporada del tenis mundial del calendario ATP. Vamos a finalizar, como siempre, con estos cortos informativos. Y tenemos que Luis Balbuena, el suliano, el grande liga de los cardenales del ARA, fue cambiado en el día de ayer al elenco de los Blue Jays de Toronto, donde estará buscando la titularidad en la segunda base, por supuesto, buscando un cupo en el infil del cuadro canadiense. Buenas noticias para Ramón Hernández, quien está sonando como el posible receptor titular de los angelinos de Anaheim. Efectivamente. También se rompe el lockout en la NBA. Habrá una temporada recortada a 66 encuentros. Comenzará el día de Navidad del 25 de diciembre y el plato fuerte de la jornada, nada más y nada menos, que va a ser el encuentro entre los flamantes campeones, los Maverick de Dallas enfrentando al Miami Heat, reeditando lo que va a ser la final del presente año. El equipo Centauros de Apure se impone en la Liga Nacional de Baloncesto 85 a 84 sobre los Tiburones de Vargas. Sí, señor. Una Liga de Desarrollo como no es la Liga Nacional de Baloncesto, donde emergen las figuras que veremos a partir del 2 de febrero en la LPB en nuestro básquetbol nacional. Alberto, nos despedimos por el día de hoy. Como siempre, ustedes, amigos, muchísimas gracias por permanecer en la pantalla de Atel Americana de Televisión. El próximo miércoles una nueva edición para todos ustedes de Idioma Deporte. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.